¿Cómo estás, Jorge? ¿Y novedades hoy día? ¿Qué pasó con José Pedro? ¿Fue en salida? Sí, hubo conferencia de prensa de parte del Chapa para contar varios detalles en torno a su futuro, lo que viene. Bueno, que uno puede anticipar hoy día lo que va a suceder el próximo lunes. Se ha ratificado, yo les decía al inicio, el partido en el Estadio Santa Laura. Lunes 31 a las 20 horas va a jugar definitivamente con Autas Italiano. Hubo una reunión, el carabineros aprueba, 15.000 personas en la foro. Por lo tanto, uno infiere que ya es el último cotejo ante su hinchada de parte del Chapa, porque después no va a seguir en Católica. De hecho, habló de lo que viene, habló de su futuro. Esto dijo en conferencia de prensa hoy día el Capitán Cruzado. Obviamente, este ha sido un tema que lo he venido pensando desde el año anterior, ya lo tenía un poco, lo venía pensando. Yo creo que hay que cerrar esta etapa y siempre pensé que Católica, por ser el club que, que soy hincha, por ser el club que he defendido todos estos últimos años, me quiero ir bien, me quiero ir. Haciendo titular, jugando todos los partidos, como lo he estado haciendo y dejar este club por la frente en alto y, obviamente, pensando en que lo di todo hoy. Y veré, obviamente, todavía no tengo decidido retirarme. Acá en Chile sí, no voy a jugar en otro equipo. Esa es una decisión que sí la tengo tomada. Pero si aparece alguna opción afuera de poder seguir compitiendo un año más o dos años más, lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora siento que es importante cerrar esta etapa muy bien con Católica, irme y, obviamente, agradecerle a la gente por la muestra de cariño y por todo lo que nos han dado este último año. Bueno, es cierto. Lo que señala ya en Católica no va a seguir. Lo concreto es que su futuro implica, tal vez, tener una chance en el medio internacional, alguna liga que pueda llegar con una oferta a hondo de ese punto. Y lo vamos a repasar a continuación porque estas palabras también son importantes para el hincha a propósito de lo que viene en el futuro del capitán de la UC. Sí, ha sido un periodo especial. Yo creo que desde el año pasado ya he visto que se acerca un poco el final de lo que es vestir la camiseta de la Universidad Católica, con la responsabilidad y con el orgullo también que siento de jugar en este club. Pero tratando también de pensar que esto ya se está acabando, entonces lo quiero disfrutar y así lo he afrontado todo este último tiempo. Muy orgulloso cada vez que me toca vestir esta camiseta, salir a la cancha, compartir con mis compañeros. Y, obviamente, estas son semanas especiales y también, obviamente, con la familia, disfrutando también ello, yendo a todos estos últimos partidos a acompañarme y estando presente en lo que va a ser mi última etapa acá en el club. No es algo sorpresivo, si es algo que quizás muchos a lo mejor no compartimos respecto a lo que ha mostrado en Católica, lo que ha mostrado en rendimiento, lo que lo ha llevado incluso a ser seleccionado nacional, pero que, bueno, uno tendrá que respetarlo. Es su carrera, digamos, son sus pretensiones. Y si esto le ayuda también a dar el paso para una... Porque, a ver, él tiene que pensar también en la vida después de su carrera como futbolista y, en ese caso, si quiere proyectarla en el extranjero, digamos, está dentro de esa lógica que se pueda dar. No la compartimos en el sentido de que ha hecho un jugador que le aporta todavía muchísimo a la actividad, que le aporta muchísimo a la Católica y que a uno le gustaría seguir viéndolo en el fútbol chileno, pero es cosa de él, digamos, en ese sentido de qué es lo que va a hacer con la Católica. Él tiene nivel todavía para seguir siendo competitivo en el primer nivel, digamos, del fútbol chileno, incluso del fútbol continental acá en Sudamérica y podría tener otra chance ahí, pero sí, su proyección es estar, como se ha sabido en el último tiempo en Estados Unidos. Bueno, me parece que incluso ojalá pueda encontrar un equipo de primera división que lo pueda hacer. Sabemos que es difícil por un tema de proyecciones personales para los equipos, o sea, digamos, con los jugadores que vayan a comprar a un futbolista que después no puedan vender, que no pueda tener salida en ese caso. Sí, absolutamente, va dentro de los planes, lo demás era su prerrogativa personal, familiar, que tenía que llegar a una definición y esto ya lo clarifica un poco en torno al futuro. Va a ser una despedida, indudablemente, lo que va a suceder con los hinchas cruzados, 15.000, eso esperan tener de aforo en el Estadio Santa Laura. El aforo está autorizado, vamos a ver cuántos llegan finalmente para este día lunes 31, cuando a las 20 horas sea el último partido, antes su hinchada, después tiene que terminar jugando a Andantofagasta, el Chapa fue en salida, entonces hablar del futuro, que ya él un poco evidencia lo que va a suceder. En lo estrictamente deportivo, estaría el Holland, va a exponer dentro de un instante, a ver si tenemos tiempo, lo podríamos tener en vivo, inclusive, antes de que cerremos el programa. Ha arribado porque hay un panel, además, de fútbol femenino, donde está, por ejemplo, Constanza Minoret, de la NFP, lo va a moderar Verónica Bianchi, nuestra compañera, junto a Len Granch, y otras personas vinculadas, Paula Navarro también, al fútbol femenino. Ha habido diferentes exposiciones. Lo demás, en la Católica, claramente, hay un objetivo primordial, que es jugar una Copa Internacional. Y claro, el Chapa hizo referencia, porque están las puertas abiertas para que esto se consiga, pero deben ratificarlo en cancha, sacando un buen resultado ante Audax y después con Antofagasta en el último juego de este torneo. Así lo especificó el Chapa Fuenzalía a propósito de este punto deportivo, que hoy día es un objetivo primordial en los E. Sabemos que ha sido un año un poco complicado en cuanto a lo futbolístico, entonces queremos terminar de muy buena forma, queremos terminar clasificando a Copa, y para eso tenemos que pensar en lo que viene, que es Audax, y ganar el siguiente partido. Si queremos pensar en eso, entonces creo que hay que dejar atrás lo que fue el fin de semana, que fue un mal resultado, un mal partido, y pensar en lo que viene, si queremos también generar los resultados para que Católica esté en Copa Internacional el próximo año. Bueno, hay una frase ahí de José Pedro Fuenzalía cuando dice que él se quiere ir de Católica, que es un equipo del cual, dijo que es hincha, ¿no? Sí. Y que ha pasado más de una etapa, porque ha defendido otras camisetas en nuestro país, pero dice que se quiere ir bien. Y yo, eso es súper, es trascendente, ¿no? Un futbolista que es súper delicado, súper sensible el tema, porque de repente hay técnicos y dirigentes que son los encargados de poner fin a contrato, hay una unión, hay un vínculo sentimental con los hinchas, en fin. Es la carrera del futbolista, lo que da, entonces, de repente decir quién es el que va a poner fin a esa carrera. Yo creo que mejor que sea el propio futbolista el que en algún minuto reconozca, dé públicamente a conocer, que siente que ya dio lo suyo, lo compartas o no, no siente que puede seguir aportando o no, pero que él lea y entienda que hay un ciclo, que se cumplió y que salga bien. Se va a ir José Pedro Fuenzalía, una decisión ya está tomada, e independiente que, como él decía, haya sido un año difícil en Católica, donde deportivamente es para guardarlo, aterrarlo y olvidarse, pero siento que la aporta, que sigue aportando, y creo que la decisión está bien tomada. Se va y se va bien, no va a dar pena, así lo decimos de frontón. No está dando pena en ningún caso. No sé si ustedes comparten, pero de pronto hay momentos en que se alarga demasiado la situación y que termina siendo casi insostenible. Creo que es el minuto y... Y además, José Pedro Fuenzalía, esta decisión la venía pensando hace dos años, decía. Recuerda que cuando empezó 2022 se dudaba si es que él seguía. A fines del año pasado él estuvo a punto de hacer exactamente esto mismo. Sí. Entonces ya lo ha masticado suficiente, no solamente él, sino que también con la familia. Y claro, es un jugador que, por el contrario, o sea, tú decías, viene haciendo las cosas bien, viene marcando diferencias en el torneo nacional, está jugando arriba, de repente suple a Mauricio Isla, como lo hizo en el último partido, frente a Calera. También actúa de repente como interior en la zona media. Entonces es un jugador todavía muy, muy activo, muy puro y funcional, que le sirve mucho a los entrenadores y también le sirve mucho al camarín. Así es que la Católica sí o sí lo va a resentir más allá de las contrataciones que realice para la próxima temporada.